Nintendo, compañía de videojuegos japonesa, ha tenido últimamente una gran apertura respecto a sus licencias, que hemos sido testigos de un crossover del universo de Mario y los Rabbids, y el público de la gran nene no se lo ha tomado a mal, puesto que la primera parte cosechó grandes éxitos, cosa que daría algo a Ubisoft para presumir, ya que se autoproclamaron la principal tercera compañía en darle apoyo a Nintendo Switch, y aunque es cierto que lanzan muchos juegos para el sistema y no solo eso, sino que también han tenido colaboración con Star Fox en Starlink Battle for Atlas, personalmente creo que ese puesto de tercera compañía que da más apoyo a Nintendo Switch sería Bandai Namco, pero bueno eso es tema para otro video. Antes de continuar te pido que le des un flamante pulgar arriba a este video para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más personas, una vez dicho esto, proseguimos. El punto aquí es que gracias al éxito de Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft y Nintendo llegaron a otro acuerdo para desarrollar su secuela Sparks of Hope, y aunque el hecho en sí es sorprendente, más que por la curiosidad de que Ubisoft esté manejando personajes de Nintendo, con previa supervisión obviamente, es el hecho de que en el DLC de este juego veremos por fin a Rayman después de tantos años en la congeladora, pero antes de que continuemos hagamos una pequeña pausa y preguntémonos ¿Quién es Rayman? Rayman es un videojuego lanzado en el año de 1995 para los sistemas Atari Howard, Sony Playstation y Sega Saturn, el cual con su acción 2D cautivó los corazones de los jugadores. Para ese momento los Rabbids apenas eran una idea que se encontraba en la incubadora, mientras que los elogios por Rayman hicieron que el videojuego tuviera una cantidad considerable de ports entre los que se encontraban la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Playstation 3, la PSP y la PS Vita. El entusiasmo que el público sentía por Rayman en ese momento daba para realizar una segunda parte que llegó a Nintendo 64, a Playstation y como era de esperarse también fascinó a los jugadores haciendo que se llevaran ports para la consola Nintendo DS, la 3DS, la Playstation 3 y la PSP entre otros tantos. No hacía falta decir que una tercera entrega estaba asegurada para la sexta generación de consolas que incluyen Playstation 2, Nintendo Gamecube y Xbox. Y si Rayman 3 para la séptima generación no era suficiente no se preocupen, ya que portarían versiones HD tanto para la Playstation 3 así como para la Xbox 360, eso sin mencionar que llegó a ordenadores también y a Game Boy Advance. Entonces, ¿qué pasó con la serie Rayman si era tan popular? Y la respuesta para todo eso es la misma Ubisoft. Rayman Raven Rabbids se convirtió en un spin-off para la Nintendo Wii, el cual mostró por primera vez a los conejitos locos de ATAR haciendo tonterías y ridiculizando a Rayman, pues contra todo pronóstico los Rabbids llegaron para quedarse gracias a la gente que se enamoró de ellos a primera vista. Cabe señalar que la serie Rayman no fue abandonada por Ubisoft porque vendiera poco, a decir verdad los juegos de Rayman han vendido bien y su imperio no solo se limita a consolas sino también a celulares, pero por alguna razón Ubisoft decidió que era mucho mejor continuar la serie sin Rayman y poniéndole todo el protagonismo a los Rabbids, sin embargo siguieron dándole una que otra oportunidad y de todo eso resultó Rayman Origins y Rayman Legends, dos títulos que pertenecen a la élite de los mejores del mundo. Y no, no le estoy echando flores a Rayman, de hecho los juegos principales a excepción del 3, que no es porque sea malo simplemente fue menos bueno, funcionan como referente para los títulos de plataforma o en 3D así como para los de desplazamiento lateral, pero Ubisoft insiste en seguir dándole protagonismo a los Rabbids, de ahí el hecho de que los fans de Rayman digan que Ubisoft odia a su mascota, que esta ha quedado relegada y que no le tienen el más mínimo respeto, salvo en ocasiones cuando dejan que su director y creador, Mitchell Ansell, se ponga manos a la obra para hacer lo que quiera con su bebé, al menos ese tipo de libertad al momento de desarrollar un Rayman se agradece. Es aquí cuando quisiera dar mi opinión al respecto, sinceramente no pienso que Ubisoft odia a Rayman, ni mucho menos. Si volteamos a ver a día de hoy a las mascotas de cada empresa, podría decirse que son sobreexplotados al extremo de no solamente hacer un título anual, sino varios, no quiero que suene a que le estoy dando de tablazos a la serie Mario, de hecho desde mi punto de vista los juegos de Mario son increíbles y tanto como los Rabbids, Nintendo tiene sus innumerables spin-offs de Mario, que si el Mario Party, el Mario Ball, el Mario Strikers, el Mario esto, el Mario aquello, y solo para dar un ejemplo, por qué no tenemos celdas anuales, no, no hablo de las remasterizaciones, no hablo de los ports en HD, si hablamos de eso, la saga Rayman también tiene lo suyo, pero esos como dije antes, son viejos, esos no cuentan, la respuesta a la pregunta es, por qué no se puede hacer un videojuego que destaque en tan poco tiempo, no te conviertes en referente, no te conviertes en escuelita, pero eso pasa a segundo plano, sencillamente no cautivas los corazones de los jugadores y llega un momento en el que voltean a ver a otras cosas, Ubisoft ha mantenido altas expectativas sobre la serie Rayman que solo obras del tamaño de Final Fantasy o Zelda pueden presumir, y aunque la espera resulta un factor demasiado abrumador, porque no solamente te conformas con 3 años, pasan hasta 6 años sin que sepamos de algún Rayman nuevo, tú puedes sentir que el combustible de emoción no ha disminuido, porque cada Rayman que sale es una joyita, y más importante aún, no se sobreexplota al personaje, por el contrario si Ubisoft odiara a Rayman, simple y llanamente no le hubiese dado a Mitchell Ansel las facilidades para crear un juego de las proporciones de Rayman Origins y Rayman Legends, o de plano ni siquiera le hubiesen concedido autorización a Ansel para desarrollarlos, y repito, las ventas no son el problema, es solo que desde la perspectiva de los Rabbids son un concepto mucho más fácil y digerible de vender, en donde importa poco el elemento que usas para entretener porque los Rabbids son políticamente incorrectos, los Rabbids representan la válvula de presión de cada uno de nosotros que necesitamos abrir de vez en cuando para no caer en la locura, por otro lado Rayman no solo es hermoso, Rayman es poesía jugable, y es una constante en el arte, de lo bueno poco, porque si tú quieres explotar el concepto una vez cada dos años, una vez cada tres años, se te acaban las ideas y por las prisas de crear nuevas, metes la pata, por eso tanto las, como los mejores artistas del manga, los cómics, las novelas, el cine, se toman su tiempo para crear sus historias, porque las prisas nos llevan a huecos que tenemos que rellenar, el tan traído y llevado relleno, y habrá empresas como Nintendo que sepan explotar bien sus licencias y que cada juego de la saga principal de Mario se sienta como una experiencia única, un punto y aparte de todos los demás títulos spin-off que van saliendo año con año, pero hay otros que sencillamente prefieren no hacerlo así, porque tienen otras cosas, tienen otras fuentes de ingresos, mientras que sus bebés más queridos lo sacan cuando tengan que sacarlos, no corre prisa, el público todavía puede disfrutar de las leyendas anteriores mientras esperan el regreso triunfal de una franquicia que tiene una longevidad increíble, mientras que por otro lado tenemos a personajes como Spyro y Crash Bandicoot que han tenido que resurgir de entre los muertos con remakes, apelando a la nostalgia del usuario en vez de acudir a ideas nuevas y frescas, ¿por qué? porque en realidad no se tiene nada definido aún, porque cuando quisieron explotar más las series surgieron desastre tras desastre, ¿eso queremos para Rayman? por supuesto que no, sin embargo Ubisoft hace este tipo de movimientos y esta vez en colaboración con Nintendo resulta muy raro porque cada vez que se trata de Rayman, Nintendo tiene algo que ver, sucedió con Rayman 2, sucedió con Rayman Raven Rabbids y ahora con Mario and Rabbids Sparks of Hope, ¿qué tal si la llegada de este DLC es tan solo un aviso que nos va a preparar para lo que viene? un juego que no solamente se encuentra a la altura del Origins y The Legends, sino que se denueve por completo y que nos sorprenda con su jugabilidad magistral y su belleza sin precedentes, recordemos que Mitchell Ansell no es cualquier creador, es junto con Shigeru Miyamoto de las mentes más privilegiadas de la industria del videojuego, y a ese tipo de genios se les debe dejar ser, porque a las prisas ni con calzadores entra, el regreso de Rayman les voy diciendo es inevitable, cuando sucederá eso es decisión tanto de Ansell como de Ubisoft, lo único que nos queda es sentarnos y aguardar, porque la sorpresa nos tirará de nuestros asientos. Y bueno gamers esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y si es así no olviden dejarnos ese suculento pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube nos posicione mejor entre usuarios y que este material pueda llegar a más gente, nos veremos en futuras entregas aquí en Stargin Games, yo soy Stargin y que tengan felices juegos, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... chao. ¡Gracias!